Roma hace historia con 10 nominaciones. Roma de Alfonso Cuarón hizo historia como la película mexicana más nominada a los premios Oscar con un total de 10 nominaciones. Algunas predicciones se cumplieron como Mejor Director y Mejor Actriz pero otras sorprendieron como la nominación de Marina de Tavira a Mejor Actriz de Reparto, algo que no se había contemplado hasta ahora. Aunque la nominación de Yalitzi a Aparicio ya se había rumorado, es de destacarse que esta es la primera vez que actúa en su vida pues ella es maestra de profesión, por lo que es un gran logro que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas la haya nominado aún sin ser actriz. Aquí la nota flecha hacia abajo la reacción de Yalitzi a Aparicio tras conocer su nominación esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados a los premios Oscar 2019 y Yalitzi a Aparicio se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que estaba nominada. Como Mejor Actriz, Yalitzi compartió por medio de un video, el momento exacto donde se entera de su nominación. B. Aquí el video flecha hacia abajo a ML o felicita a Cuarón y a Roma tras conocerse las 10 nominaciones al premio Oscar para la película mexicana Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una felicitación. El mandatario envió un reconocimiento a quienes participaron en la cinta y a pesar de que no ha visto la película, dijo que ha escuchado muy buenas críticas sobre ella. Sigue leyendo flecha hacia abajo famosos inundan de felicitaciones a Cuarón y al reparto de Roma tras darse la noticia de que la película Roma, de Alfonso Cuarón, está nominada a los premios Oscar en 10 categorías, las felicitaciones no se hicieron esperar. Famosos y celebridades inundaron de felicitaciones al cineasta mexicano y a las actrices Marina de Tavira y Yalicha Aparicio quienes recibieron la nominación a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz respectivamente. Lee más aquí flecha hacia abajo sorprendida y entre lágrimas, Marina de Tavira recibió su nominación con gran sorpresa y emoción fue. Como Marina de Tavira recibió la noticia de su nominación al Oscar esta mañana. Es una mañana inolvidable, sorpresiva, emocionante. Todo junto, dijo la actriz a El Sol de México durante un enlace telefónico posterior al anuncio de los contendientes. Al Oscar, la entrevista completa flecha hacia abajo gracias a Roma, Netflix compite por primera vez en las categorías principales no es la primera vez que una producción de Netflix obtiene una nominación a los premios de la Academia, pero sí la primera ocasión en que la plataforma de streaming compite en las categorías principales. Gracias a las 10 nominaciones que Roma obtuvo para la edición 91 de los Oscar, Netflix logra que una producción suya compita por el máximo premio de la industria, el Oscar a Mejor Película, además de contender por otros galardones de alto impacto como Mejor Director, para Alfonso Cuarón, Mejor Actriz, para Yalicha Aparicio y Mejor Actriz de Reparto para Marina de Tavira. Continúa leyendo flecha hacia abajo él. Cine mexicano marca la historia en el Oscar luego de anunciarse las 10 nominaciones al Oscar por las que opta. Roma, de Alfonso Cuarón, destacan dos categorías en la que fue seleccionada. Mejor Película y Mejor Película en Lengua Extranjera. Es la primera vez en los más de 90 años de historia de esta premiación que una cinta mexicana, y no hablada en inglés, es considerada a mejor película para el galardón principal que otorga la Academia de Lemas. Aquí flecha hacia abajo ellos son los olvidados en las nominaciones al Oscar la actriz Emily Blunt y el actor Ethan Hawke. Son algunos de los artistas olvidados en las nominaciones para la 91 edición de los Oscar, que anunció hoy la Academia de E. Y aunque Bradley Cooper fue nominado como Mejor Actor, la Academia optó por no ponerlo en la terna. Mejor director, dejando de lado su trabajo dirigiendo la cinta A. Star is Born, protagonizada por. Aquí más información. Flecha hacia abajo lista completa de los nominados esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló los nominados a los premios Oscar 2019, donde Roma de Alfonso Cuarón resultó ser una de las favoritas con 10 nominaciones. Aquí la lista. Completa flecha hacia abajo por partida doble buscarán el Oscar las actrices mexicanas contadas. Actrices mexicanas han logrado ser nominadas para la entrega del Oscar, este año para la edición 91 de la entrega de esta estatuilla que otorga a la Academia de E. Fueron consideradas por su trabajo en Roma Marina de Tavira, en la categoría Mejor Actriz de Soporte, mientras que Yalicha Aparicio lo hará en el apartado de Mejor Actriz. En 2003 Alma Hayek consiguió ser considerada al Oscar como Mejor Actriz por su desempeño en la cinta Frida, mientras en el 2005 Adriana Barraza consiguió una nominación al Oscar. Por Babel, sigue leyendo aquí flecha hacia abajo y la décima llegó, Mejor Película y para finalizar, la cinta mexicana Roma se llevó la nominación más importante, Mejor Película. Se lleva nominación a Mejor Director también otro de los pronósticos se cumple. Alfonso Cuarón es nominado a Mejor Director. Y Yalicha Aparicio hace historia, nominada como Mejor Actriz y otra de las sorpresas. Yalicha Aparicio fue nominada como Mejor Actriz, siendo que esta es la primera vez que actúa en su vida. Y llegó la séptima, Mejor Guión Original y llegó la séptima nominación para Roma, Mejor Guión Original Mejor Producción de Diseño y Fotografía, otras dos para Roma y las nominaciones siguieron para la cinta del mexicano. También obtuvo la nominación por Mejor Producción de Diseño y Mejor Fotografía, Mejor Película en Lengua Extranjera. También nominación para Roma Los Pronósticos se cumplieron y Roma fue nominada como Mejor Película en Lengua Extranjera. Mezcla y Edición de Sonido, otras dos para Roma. Roma sigue sorprendiendo, ahora se lleva la nominación por Mezcla de Sonido y Edición de Sonido. Marina de Tavira, la sorpresa la primera Buena Noticias para México, Marina de Tavira es nominada a Mejor Actriz de Reparto. Una de las sorpresas de esta mañana pues nunca se había contemplado que la mexicana estuviera nominada en esta terna. Roma de Cuarón. Podría hacer historia Roma del mexicano Alfonso Cuarón podría ser nominada a Mejor Cinta Extranjera y Mejor Película de los. Premos Oscar y de ganar haría historia porque nunca ha ocurrido con una cinta en español en los 90 años. Del certamen, de acuerdo con críticos y especialistas, Roma tiene altas posibilidades y podría dar un viraje del premio en su ámbito internacional con un reconocimiento estelar a una cinta no hablada en inglés. Aquí la nota flecha hacia abajo donde ver. La transmisión de los Oscar aquí te decimos donde ver la transmisión de los premios Oscar 2019 en los que. La cinta de Alfonso Cuarón, Roma es una de las favoritas para estar nominada a Película Extranjera.